Gracias. Es que lo querían ver para ver si estaba bien segura la cuerda. ¿Han visto cuando alguien pasa por la cuerda que se agarra y no es así? ¿Quieren ver si está bien justa la cuerda para ver si no tocas el agua? Hay mucha gente que estaba lista. Gracias por ver el video.